No más violencia piden las mujeres en Durango. Para ello, varias protestaron semidesnudas en la obra negra del Centro de Justicia para Mujeres, una obra que tiene más de año y medio de haber sido autorizada y que no han concluido las autoridades. Por ello, de esta forma se manifiestan para exigir a las autoridades se ponga en funcionamiento cuanto antes este centro para mitigar la violencia hacia las mujeres que se vive en nuestro estado, así como terminar con la impunidad en casos de asesinatos y violencia. Y mientras estaba la protesta en esta obra negra, aparecieron de la nada elementos de la policía preventiva, ignorándose su presencia, dado que la protesta fue dentro de la obra negra y no en las calles de la ciudad. Cabe destacar que en Durango, 56 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas. 40 de cada 100 de 15 y más que han tenido al menos una relación de pareja o matrimonio o noviazgo han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación. Esto lo da a conocer el INEGI. En la lente, Gustavo Guerrero, reportero Juan José Salas Mancinas.